Yo me separé de Julián porque me fui infiel, yo me descubrí la infidelidad, me agarré tanto tiempo con mis hijos. Hola a todos, ¿cómo están? Ya en mitad de semana, miércoles 13 de marzo y ha llegado el momento de empezar el show. ¡Bienvenido! ¡Esta es la actitud! ¡Hombrito Rodrigo, hombritos! ¡Lúcete, lúcete! ¡Usted se encaja a descontracturarse, a relajarse, a subir este sistema inmunológico! ¡Me encanta! ¡Me fascina! ¡Me vuelve loco, loquita, loco! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Vamos, Perú, resiste! ¡Un balón! ¡Me duero! ¡Eso! 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 ¡Me gusta! ¡Eso! 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 ¡ Arequipa, Cusco, ¿desde dónde más te dice que nos ve allí? Miami, Nueva York, San Francisco, California, Nuevo México, en Dinamarca, en Finlandia, en Noruega, gracias a toda la gente de San Juan de Lurigacho, Carabahío, Surco, San Miguel, Los Olivos, gracias por acompañarnos. ¡Ay, me ha gustado! ¡Donde quiera que esté! ¡Qué bueno volver a verte! ¡Bienvenidos a todos! Lo que hoy tenemos para ti. Yida Eslava explotó. No puede más, no quiere seguir callando. ¿Por qué esperó? ¿Por qué no lo dijo antes? ¿Cuántas preguntas tenemos las mismas que tú? No lo sabemos, pero hay algo. Ha habido un detonante que ha hecho que explote ante nuestras cámaras. ¡Pobrecita! Y bueno, nos hace una confesión en exclusiva. Y es que Julián Suki le fue infiel y que por eso se terminó la relación. Y a su vez, nos dice que si había callado, si no lo había dicho antes, era por sus hijos. ¿Por qué antes era por sus hijos y por qué hoy ya no? No lo podríamos responder. Más adelante, viéndola, cómo habla, cómo se siente, cómo explota. No, qué pena me da. Y sobre todo... Ahora, no sé, el dolor se le siente. El dolor se le siente. No estaba aguantada. Y miren, es feo estar diciendo bien, aunque se lo dijimos. Pero acá, pues, bien claro, dijimos que ese cuenta de que todo está bien, de que todo es felicidad, de que nos llevamos increíbles, de que qué lindo divorcio, era poco. Y el lenguaje no verbal. Inclusive, hasta la pérdida de peso. O sea, para mí eso estaba más que claro, qué bueno que ante cámaras, sea por la chamba o por los niños, trataron de vender algo que al menos acá nunca lo creímos. De verdad, me da muchísima pena sentir el dolor que ella siente, pero claro, ¿por qué lo dice ahora, no? Y no en su momento. Porque ahora siguen estando los niños. Además, ahora ella, a pesar de que ella fue la engañada, a pesar de que ella descubrió una infidelidad, ha sido la primera de la pareja, luego de terminar, en tener una nueva relación. Con lo cual tú dices, ok, si ya estás contenta, si ya estás feliz, ¿por qué sacar esto ahora? Bueno, hay tragos difíciles, ¿no? De pasar. Más aún de digerir. Quizá hay heridas que todavía están abiertas. Tú puedes decir, ah, pero entonces si yo fuese su actual novio, me sentiría, bueno, cuando menos incómodo. Sí. Pero recuerda que esa unión que tienen ellos no va a terminar, porque son padres. Entonces es un vínculo, no es como tú, que terminas con tu novia, que terminas con tu novio, no lo ves más, cortas con algunas personas que te puede doler, que te puede, qué sé yo, doler unos más que otros, pero dices, chao, y no tengo ningún vínculo, y se acabó, sale de mi vida. Si me lo cruzo, pues bueno, ya está. Pero en el caso de ellos, van a tener que seguirse viendo. Tienen un vínculo y ella ha tenido a la vez que lanzar películas, ¿no? A la vez que hacer conferencias de prensa. Seguir aparentando lo que no era. Y seguir al lado de una persona de la cual tienes mucho dolor, mucha contención. Que le nota. No, y que se nota por la forma como declaró a nuestras cámaras que lo tenía aquí. Que no era un trago que ni siquiera estaba camino a pasar. Solamente había que apretar en el lugar correcto y la herida todavía está fresca, mira. Yo me separé, Julián, porque me fui infiel. Yo me descubrí la infielidad. Lo guardé tanto tiempo con mis hijos. Solo con mis hijos. Y aquí cuando, y nos ha pasado, incluso ni siquiera nos da ni medio remordimiento de conciencia, si nos da risa alguien que intenta fingir algo, ¿no? Cuando dimos cuenta desde el principio. Pero yo qué sé, no sé, cómo te digo que ella podrá ser actriz, podrá hacer lo que tú quieras, pero ese llanto ha salido de la tripa. Sí, sí. Ese llanto, ese llanto sí me... Sí, a mí también. Sí se lo creo. A mí yo también, totalmente. No sé qué hay detrás, pero le duele. Así como no les creímos al principio de eso, todo está bien, somos íntimos, mi pata, mi chochera, qué lindo, ja, ja, siempre te voy a querer, eso, ey, dame esos cinco. ¿Todo bien? Eso no lo creímos. Pero esto sí se lo creemos. Se nota que es genuino y a mí me encanta la gente cuando es genuina. Bueno, al fin, porque todo el tiempo parece que van a lanzar ahora el... ¿Cómo se llama? Una oda al divorcio, ahora resulta. Locos de amor, locos de amor, locos de amor cuatro. Claro, claro, claro. No. ¿Cómo se llama la película de ellos? Sí, mi amor. Locos de amor es otra. Sí, no, mi amor. Urbana también, urbana. No, una confusión. Urbana también. Chacarrillo, chacarrillo. Pero, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaron algunos después de esto? Payacito mío, payacito de trajo, no creas que el orgullo de vos, no creas que el orgullo de vos, no creas que el orgullo de vos. Ahora, él, él de verdad que se pasaría, ¿no? De salir y saber esto y saber el dolor que le causa la... O sea, ya sabiendo esta parte de la historia a este entonces, ya la información que manejamos no es la misma que hace unas horas, ya lo veo diferente a Julián, ¿sabes? Una cosa, es que él se llevó la... Me veo sinvergüenzoso, ¿no? Es que él se llevó la mejor parte, porque mientras que él había hecho lo que hizo, él ante el público, miren, mira qué bien he quedado con Yidá, miren, está todo perfecto, miren qué bien. Pero, sin embargo, también es cierto, Rodillo, que mucha gente no se escribía tanto a ti como a mí de que él había sacado los pies del plato. Pero, no teníamos ni pruebas, ni certezas, ni nada por el estilo, y como ellos decían otra cosa, bueno, sí o no. Yo realmente creo que, además, más adelante va a ver, vamos a ver qué es lo que descubrió, ¿no? Cómo lo descubrió, cómo se dio cuenta, qué habrá pasado, habrá visto la mermelada también, algo de eso. ¿Por qué lo habla ahora? ¿Por qué lo cuenta ahora? Porque todo coincide, ¿no? Con lo que sacamos y ahora esto. Ahora, Julián la ha sacado muy barata todo este tiempo, ¿no? Muy... Por eso digo. No, todo bien. Por eso, eso es lo que te digo. Y bromeaba. Y ahora, si retrocedo el tiempo, ya hasta medio maquiavelo, cuando dice, no, pero bueno, yo también tengo que ver. Seguir viviendo ahí en la misma casa y jugar al... Hacerse el celoso también. Y hacerse el celoso un poco. Ahora te digo la verdad. Cuando sabes que se la has dado con doble que... Ahora te digo la verdad, no quiero quemarle, bajarle la guianta al nuevo novio de Yida y tal, pero si de ella no nació el divorcio, si no fue porque no le quedó otra, no sé si tan rápido se ha enamorado de alguien. Tú vas a ser el salvavidas, que es el primero que ves cuando estás a punto de orarte y te sirve para volver a la orilla. Una vez que llegues a la orilla, te van a decir, buenas tardes, un placer haberte conocido. Es muy raro, puede ser que no, pero es muy raro que el primero, la primera persona, cuando uno recién se divorcia, se separa de alguna relación seria... Y te agarras a cualquier clavo ardiendo en ese momento. Te agarra volando bajo, sea guapo o no guapo. Te dispara volando bajo en ese momento, estoy totalmente... ¿A quién no le ha pasado? No, imagínate. Te veo venir a kilómetros, yo te la saco todas hacia el vuelo. ¿A quién no le ha pasado? ¿A todos? A todos nos ha pasado, a todos. Bueno, 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 hay un momento en el que no le disparamos la ojo. Claro, pero así es la vida, somos seres humanos. Sí, es cierto, es cierto. Hasta que ya vuelves a agarrar velocidad creciendo. Sí, y ahí dice, pero qué es eso. Claro, pero bueno, en este caso el fotógrafo tampoco es... Pero no solo es por el físico, no me refiero, ¿no? Pero bueno, ojalá que sí, le funcione el fotógrafo. Además, te digo, si el fotógrafo además está como para hacer una sesión... Claro, y de repente él está consciente de eso, como la mayoría de personas que ya tenemos... De repente ya lo sabe, ya lo tiene asumido y tampoco le interesa más. Exacto. Tú tienes ganas de pasártela bien, yo tengo ganas de pasármela bien. El que se enamora, pierde. De repente los dos se enamoran y les funciona. También. También pasa, todo en el amor, todo pasa. Bueno, el minuto a minuto explota. ¡Ay, ay, ay! Esto no se puede más. Todos encendidos, amor y fuego por el aire de Willax Televisión. En breve, en tu pantalla, das declaraciones, la confesión desde el corazón de Ida Eslava. Gracias por elegirnos. Oye, tremendo escándalo en el que se ha desatado en la casa de los famosos que involucra a Telemundo. Pues una de sus ex participantes ha dicho que incluso la medicaban, tenían un médico ahí y la medicaban a discreción. Sin ni siquiera preguntarle, que un día se tomó una de esas cápsulas y se sintió así, como en la fiesta de Nicola. ¿Ah, sí? No sabía si era Jägger, que le habían dado, ¿no? Se mareó, menos mal que sus compañeros eran unos caballerazos. Pero eso no es lo único que alega, sino que todo absolutamente es digitado. Que los meten en esos problemas. Eso sí no me sorprende. Arman las peleas, arman las trifulcas y luego le sueltan la mano. Mira. Lo dije. Tali García no se guardó nada y salió a disparar, así como has visto, a quemarropa, a todo Telemundo, incluso que su propio esposo trabaja en la cadena. ¿Hacer eso? Imagínate. Entonces yo creo que ya debe tenerlas todas consigo y estar muy convencida solamente alguien con una convicción que la posee puede salir y disparar de esa manera segura de lo que está diciendo y ahí ocurre. Y que incluso dicen, o sea, esto es lo que nos da que pensar, es que Alfredo Adame, después de que dicen, ay, cómo es posible, que no se solidariza, es el propio canal el que les da las directivas para que se arme ahí adentro la grande. Miren, chicos, Roderio era evidente. Para mí es evidente y no solamente en este reality, en todos. Y más bien me sorprende que ella, que es del medio, le sorprenda. O sea, obviamente si los están metiendo en una casa para que convivan es para que se saquen la chochoca. Además hay otra cosa ahí, ¿no? Y también me hace ruido. No quita que sus declaraciones sean válidas y que ella se sienta así, porque eso no podemos cuestionarlo, ¿no? Pero ella ha reaccionado así a raíz de que la llamaron y le dijeron, mira, tu contrato se termina aquí y se acabó. Entonces ella, al dinero que le deben, ¿no? Además dijeron que por algo que había incumplido, por una declaración que había dado, que el contrato estipulaba, que no podía dar declaraciones de ese tipo y menos a términos contractuales, o sea, nada referido al contrato y ella había estado haciendo conexiones en directo, el contrato había quedado rescindido. Entonces que no le iban a pagar, además, a manera de penalidad por lo que había estado haciendo. Es eso lo que ha hecho que explote y que ella tenga esta actitud ya mucho más confrontacional e indignada. Pero, y ahí ha empezado a contar, lo cual también me parece que si tú tienes una convicción, sales a contar desde el momento que te sientes obligada a eso y no al momento en el que te agarran el bolsillo. Que igual es válido que lo haga público, ¿no? Para que el público se... para que la gente y la teleaudiencia se dé cuenta de qué va la cosa. Pero el momento a muchos les hace ruido y por eso la vienen cuestionando y han sentido la controversia. Pero qué raro también que su marido sigue trabajando, o es parte de la producción de Telemundo, salga a decir eso. Yo insisto, para mí, todas las personas que entran a ese tipo de programas saben a los que van. Que de ahí te juegan chueco, que no te sientes cómoda, entiendo. Ahora, ella dice que le daban medicación, que ella veía doble y tal. Yo no creo, quiero pensar, ¿ah? Hay registro de eso, ¿ah? Claro. Hay registro de ese momento. Pero yo no creo que adrede. Y Antipox se ha viralizado. Ya, pero no que pensé que fue adrede. De repente a veces una pastilla, si te da un ansiolítico, a mí me laxa, me tranquiliza. Y te cae mal. Efectos secundarios, puede causar mareos. O sea, yo no creo que la intención sea, no sé, hacerle algún tipo de daño con medicación. O para adoparla, para que alguien se aproveche. No creo que lleguen a tanto. Pero bueno, uno nunca sabe, es su versión. Pero yo más bien creo que a ella le cayó mal la medicación. Eso es lo que yo creo. Que también puede ser, ahora, un médico que te tiene adentro de una casa... Ahí te meten presos, lo digo. Pero por eso te digo, o sea, por menos te preguntas si tienes alguna intolerancia a algo, alguna reacción alérgica a algún componente de algunos medicamentos. Pero los efectos secundarios, Rodrigo, es difícil de controlar, por eso te lo aclaro. No, pero te preguntan, oye, te voy a dar esto, ¿tienes alguna reacción alérgica? ¿Has tomado ya esto antes? Te preguntan, ¿no? No te la ponen abajo de la lengua y de ahí te preguntas cuando revientes. Ojalá que eso haya sido que efectivamente le afectó, le cayó mal la medicación, pero que no haya sido como que el médico le quiso hacer algún tipo de daño para que se aprovechen de ella y tal. Ahora ella rompe el contrato en cámara y le dice, si ustedes quieren por las buenas, ustedes se olvidan de esto y yo me olvido de esta carta que me han mandado, que ha sido la que la ha terminado de indignar y ha hecho ayer este directo, que no sé cuántas miles de vistas tuvo, en el que, claro, y ha rebotado en todas partes por la cola que va a traer y la cantidad de personajes que están ahí dentro y que han pasado por ahí. Telemundo, ¿cómo reaccionará ante esto? Va a tener más rating. Es serio, pero es seria esa acusación. Va a tener más rating. Ella ha pedido lo contrario. Ella ha dicho, hoy día no vean. No creo que la gente le haga caso. En ese aspecto, no creo que la gente le haga caso. La gente no se le dice ni qué ver, ni por quién votar. Pero repito, pero repito y repito y repito. Todos, el 99% de los personajes que llaman para estos programas son personas controversiales o que saben que tienen que dar controversia porque si no, no van a estar ahí. Así que tampoco hay que hacer, ay, estoy sorprendida de esto. Si nosotros que no somos parte y nunca hemos participado en estos programas nos damos cuenta, les estoy diciendo yo, lo de Adame será muy así, muy, muy foforito y tal, pero estaba claro que estaba sobreactuando una situación para mí. Ahora, entonces Guti también se estará prestando a eso. Obvio, micro, obvio. ¿Crees que Guti entonces...? Es la única forma. Y además mandan a los compañeros a atacar a uno, como para cuando la cosa anda muy, ¿no?, a velocidad crucero, entre alguien y meta un voltio. Y ahora, visto lo visto, ¿no?, lo que ha evidenciado Tali García, seguro va a traer mucho más repercusiones a las que seguiremos atentos. Y ahora esta recomendación para ti. Atención, Lopeza Lovers, ¿sabían que Lopeza cuenta con un producto que potencie el sabor de tus comidas? Así es, te hablo del potente sazonador Lopeza, ideal para realzar el sabor de tus comidas, como caldo, sopa, salsas y mucho más. No lo pienses más y pide el potente sazonador Lopeza en tu bodega o mercado favorito. Ya abrimos oficina en la ciudad de Pucallpa. De la naturaleza, su mesa solo con quien, grítelo fuerte. Obviamente, con Lopeza. Muchísimas gracias, Lopeza. Gracias, Lopeza. Y en breve en tu pantalla, Ida es lava, reacciona, explota y se quiebra. Vete a nuestras cámaras y habla por primera vez del verdadero motivo que la llevó a tomar la decisión de separarse de Julián Zucchi. Y mientras eso pasa, Etel... ¿Qué ha pasado con Etel? Ah, Etel y su club de las faricelas. ¿Qué ha pasado, Rodrigo? Protagoniza una escena que es halagada, alabada y no sabemos si también pauteada al estilo de reality de Telemundo. Pero lo cierto es que la única que celebra este hueco banal, vacío, empoderamiento es la dueña de la productora. O sea, su madre, la faricela. Mira. A otro de los trabajos de venta de cuentas. Mujeres reales, más planeado no pudo estar eso. ¿Dónde está mi premio? ¿Dónde está mi premio? ¿Por qué quieres tu premio? Porque acá todos en la tele andan con pelucas, con pestañas postizas, con las cejas tatuadas, con los labios infrados. Y a mí no me dan ningún premio de real de esas cosas. Mujeres empoderadas. Mujeres empoderadas. ¿Qué pasa? Hace rato que les estoy diciendo. A unas mujeres en la tele parecen piñatas en vez de presentadoras de televisión. Y ahora resulta que eso es casual. Me saco acá. Casi que se sacan las prótesis también. ¿Qué faltaba? ¿Qué faltaba? Veo todos los canjes encima de la mesa. Por favor, tipo así. Además, eso es sinónimo de empoderamiento. Imagínate. Yo soy la... Deme un premio. ¿Dónde está mi premio? Eso es como un mensaje. Miren, somos mujeres reales. Normal. O sea, alguien va a pensar que esa peluca de maniquí de cualquier caparate... La mayoría de la tele. Claro, ¿va a ser pelo real? Nadie. Aparte, ella cada... O sea, parece que es el único recurso. Así como la mamá se sacó las pestañas hace 50 años, ella se saca las extensiones cada tres días. Claro. Cámbianos de borracho. Ahora les voy a decir, si de por sí a todo el mundo en una época del año se cae el pelo, imagínense los que trabajamos en tele, las mujeres, que todos los días que la secadora, que el producto y tal. Ustedes no van a decir que así frondosas son todas. Pero ella, porque le preguntaban por qué tenía aquí ciertas cosas, ¿no? Ella ya lo contó. Bueno, hay gente que tiene más temas que otro. Ojalá que esta nota le esté viendo a Alberto Moreno. Saludos. Saludos. Ya sabes. Que vean. La importancia. Claro. Pero entonces... Terrible. No, por poco y ponen la música. O sea, ellas estaban ganando una cosa. Eva Perón todas. Pero eran todas heroínas. Micaela Bastida. Qué casual, qué casual. No le dieras el clip rápido de sacarse. Ellas eran la Micaela Bastida por sacarse las pelucas ahí en pantalla. Por favor. Por favor. Una tonelada de por favor. No subestimen al público tampoco. No subestimen de esa manera al público. Pero bueno, los entretienen. Porque les hacemos pensar por algunas horas que les creemos, ¿no? La primera que orquesta todo, la madre. Ahí en la plataforma. Ella que puso. Ella que puso. A ver. Mira. A ver. Pero es real. La nueva que te maté. Momentazo. Mira, que me encantó, dice. Tan natural. La sorprendieron. La sorprendieron en su casa. En América hoy, desde que yo soy la dueña de la productora, la encargada de todo, reviso la pauta, todo, ¿no? Dice, el magazine de la mañana, aprovecha, aprovecha para meter el cherry, ¿no? No es algo que cuenta de manera que haga, ¿no? O sea, por poco, de lunes a viernes a las tal, ¿no? No, no, claro, ¿no? Mira, ¿no? Entonces pone, las conductoras estando al aire, sacan las extensiones y nos demuestran que entre nosotras podemos hablar desde nuestra verdad. Vamos por más, mujeres reales. Ocho M, hashtag Ocho M. Hasta Ocho M. Váyanse a la E. Me arroche. Te lo pido, por favor. Me arroche, Ori, me arroche. De verdad, de verdad que ya... Quiero mi premio. Ya no sabe qué inventarse la faricela. Entre las pestañas postizas, las cejas tapadas, el pelo este se hacen las encoderadas. Pero todas se poseen, por eso, bueno, todas las retoquitos de... Ah, nos hemos quedado con las extensiones al aire. Vamos a hacer una donación de órganos. Prácticamente estaba la otra, ¿no? Poseía. Qué importante. Se van a succionar el ácido hialurónico para verse naturales. Cuando tienes un elenco de huecas y quieres hacerlas pasar por profundas, pasa esto. Bueno, y ahora esta recomendación para ti. Lo bueno y lo importante siempre se resalta. Por eso hoy hablaremos de los resaltadores Mildliner. Mildliner. Vinifan. Tienen doble punta, bala y biselada. Vienen en presentaciones de 24 y 12 unidades. Y ojo con las combinaciones preciosas de estos resaltadores Mildliner. Los puedes encontrar en colores cálidos y fríos. Perfectos para subrayar, destacar, hacer lettering y hasta dibujar. Y eso es utilidad. Ya lo sabes cuando de resaltadores se trata. Fan de lo útil. Fan de Vinifan. Que tu lista sea naranja. Gracias, Vinifan. Gracias, Vinifan. Y esto no lo veíamos venir, ¿no? Ya parejas que pensábamos que nunca se iban a traicionar o que nunca los hemos visto terminar de la forma como terminaron. Luego las aristas que iban apareciendo. Y es, por ejemplo, en este meliverso que no imaginábamos ver encuentros y uniones como esta, mira. ¡Pero qué imagen para más impensada! El gato Cuba, la señora Ismena, madre del pelotero y Melissa Paredes sentados juntitos en estas butacas. Y no es que salieron al cine para ver una pela. ¡No! Esto solo lo logra la hija de ambos, quien ha debutado en un escenario como bailarina de la mano de su profe. ¿Quién? ¿Quién más, pues? Nada menos que Anthony Aranda, el activador. Rodrigo y su mamá llegaron tempranito. Este ambiente de paz y armonía entre los ex y la suegrita de Melissa se produjo en el evento de la escuela de Anthony y la Paredes. U-Move Dance Studio, donde ambos la pegaban de animadores y donde la peque se lució en el escenario. Por obvias razones no podemos mostrarles la performance de la niña. Pero sí como el gato Melissa y su ex-suegra babiaban viendo el talento de la chiquitina. Y al final del baile, la pequeña le dedicaba estas palabras a su papito. ¡Qué ternura! Obviamente el show de la peque debía tener una presentación, momento que aprovechó Melissa para mostrarle a todos que anda muy bien con su activador. ¿Estaba feliz con el profesor Anthony? ¡Sí! Sí, yo también. Nada que ver, ¿no? Fluyó, pues ustedes me la dan y yo bien la recibí. ¿Ya está, profesor? Hay un sitio para mí por ahí. Quiero sentarme. Ay, ay, atrás. Me voy a ir atrás. Permiso, ¿eh? Mi hija va a bailar. Soy madre igual que ustedes. ¡Con ustedes! Urban Kids, turno tarde. Es momento que el gato Melissa y Anthony nos tiren la firme. ¿Cómo así? Ahora todo es paz y amistad. Sí, desde hace tiempo. Yo creo que las fregamos bastante y los dos decidimos de ahí para adelante en llevar una buenísima relación. Los padres somos ambos. Creo que ambos tenemos que tomar las mejores decisiones, ya no pensando en nosotros como adultos, sino en prueba de nuestra hija. El papá es m*** y como has visto la ve feliz de que él esté aquí. De hecho, para ella es súper importante un momento así, bailar le encanta y que él esté presente. Y que todos nos llevamos muy bien. Yo creo que a ella le suma un montón. Pero lo que sí no nos quedó claro fue el porqué de ese comunicado, donde Melissa ponía fin a su relación, que duró poco más de tres días. Veamos si la paredes y Anthony han sincronizado respuestas. ¡A ver! Aquí cargas que viene uno cargando del pasado, que a veces dicen necesito saber qué pasa, necesito mi tiempo, mi espacio, para ver ciertas cosas, ¿no? Y uno cuando se da ese tiempo, ese espacio, te das cuenta que amas a esa persona y que no, no es eso, es otra cosa. A veces, no sé, ¿no? Nos bloqueamos, nos arrebatamos y nos exaltamos y chocamos en algunas cositas. Y ya, tuvimos algunos desacuerdos y lo bueno es que ahora nosotros estamos felices. La verdad que nos ha servido. Así haya sido una semana de separarnos, nos sirvió un montón. Así es la vida, así es la vida. Sí, claro, ya les creímos. Sobre todo cuando nosotros, durante esa ruptura, los vimos entrar a la casa de Meli en su camioneta de noche y salir al día siguiente con su monopolio respectivo, obviamente. Pero lo que sí nos quedó claro en este evento es que Melissa es la que manda en esta relación y para muestra un botón. Unas reyes que han soñado, se podrá así, bien privadas. Porque sí, también... ¿Qué han dicho? Por favor, estamos en un evento, no creo que quieran discutir aquí. Y así todo, ¿hay boda o no hay boda? Hemos decidido adelantarlo porque viene mi hermana y estamos viendo, pero algún civil, algo muy tranquilo. ¡Ey, ey, ey! ¿Dónde vas, Meli? Falta la pregunta de cajón. ¿Qué opinas de la lavada de cara que le dieron a los Yuko Domínguez, el clan de la faricelita? Mira, yo de verdad que... yo prefiero de esas personas no opinar. Creo que a veces las mujeres somos peores enemigas de nosotras mismas que hasta los hombres, ¿no? Porque para los hombres es como, ay, bueno, ya se equivocó, ni que hubiera sido varias. Las mujeres tratan de hacer hincar la herida para que te vean mal como mujer, ¿no? ¡Azu! ¡De fresa a la yugular! ¡Y esperen a oír lo que piensa el activador! Yo pienso exactamente lo que piensa todo el Perú de ese programa. ¿Qué? Exactamente lo que piensa todo el Perú de ese programa. ¿Qué? No necesito decir nada. ¡Tú lo has dicho! Pero como en la viña del señor todo puede pasar, ojalá y no los veamos algún día en ese programa, como tú lo llamas. Bueno, ahí ellos, ¿no? No hay gente que generalizara. Ellos, este, tienen que tener ya muchas ganas de que las cosas vayan bien con todos los desencuentros y de todo lo que se han dicho de alto voltaje, de grueso calibre entre las familias, no solamente entre ellos, ¿no? Con lo cual, cuando hay ganas y buena voluntad, se puede. Pero, Dani... Se puede dejar atrás, se puede olvidar y se puede... Isaac, ¿tú te puedes imaginar verlos así juntos a los cuatro? O sea, ni la canción de Maluma lo hubiera vaticinado. Recuerda que cuando recién se habían avistado y tal, sí vimos imágenes, no así a este nivel, pero de convivencia entre ellos. Inclusive, acuérdate que Melisa contó que ella fue la que tomó la foto a la Ale Venturo. De acuerdo, como tú lo dices, no a este nivel, con lo cual en este momento nosotros pensamos son padres, es una forma civilizada, hasta ahí civilizada, estamos de acuerdo, ¿no? Pero eso ya es una forma amigable, civilizado es igual a cordial, distante, ¿no? Eso no quita qué tal, pero siempre bien, siempre respetuoso, siempre... No, eso ya no, vamos juntos a salir en parejas. Claro, pero ahí como se presentaba la niña en el baile, la niña es hija de las dos y como él es el de la academia, pues también tenía que estar presente. Lo que suena muy maduros al hablar y tal, después del papelón que hicieron con el comunicado, que después de dos días ese comunicado fue nada que ver, no, sus comportamientos no va con la forma de hablar, de madurez, de superación. O sea, porque eso fue una total inmadurez, el hacer un comunicado de los dos días, no, no, ya no, ya está todo bien. O sea, no te pases. Sí, ahora, yo creo que además Melisa, la que termina y no te avisa, en esta vez sí tenía muy claro que al terminar lo que avisaron eran los anuncios de su academia de baile, convenientemente, ¿no? Sí, qué madurez, ¿no? Sí, bien marquetera también, ¿no? O sea, no sé... Ya no sabemos qué creer. Y algo tan fuerte como poner un comunicado es que es una decisión madurada, ¿no? Es una decisión que ya lleva macerándose un buen tiempo hasta que lo sirves. No, además de comunicar algo así. Y se supone que el domingo habían puesto que era el amor de tu vida, de tu familia, la familia escogida, él, mi universo, mi mundo, mi sostén, mi bisagra, mi columna vertebral, mi eje, mi eje. Entonces uno se asombra, ¿no? Entre ella y Melisa Klug tienen algo más que el nombre en similitud, mismo comportamiento, mismo modo, pero claro, ella también, Melisa Klug, no, ya van dos comunicados en su haber que sí y después ya no. Ya está. Bueno, ahora ya... Hace lo mismo. Bueno, ahora por la hija salen también los cuatro a ver las situaciones y las cosas, ¿no? Bueno, ya no sabemos qué creer. No, pero yo sí creo que han sabido darle un quiebre a la situación. Ojalá, pero suena muy maduro. Ya él va a ser el novio, ella va a ser la novia, ya cada uno está en su vida, ya salió a la luz todo, la vida continúa, vamos a seguir siendo padres, ya está todo destruido, ya detonaron todo. Ahora solo queda o terminar de destruir o recomponer. Me parece válido. Y ellos han optado por recomponer y eso también está bueno, ¿no? No, yo lo aplaudo y lo celebro y lo todo. En el camino uno se puede dar cuenta que quizá no fue la mejor decisión, que quizá no fue la mejor reacción y voy subsanando. Igual es un camino por el que ellos mismos iban a tener que regresar y sin zapatos por ese camino dinamitado que dejaron ambos, pero han sabido volver y ahora están sabiendo sobrellevar la situación. Lo único que le digo que a mí me sorprende es que por un lado se muestran muy maduros y tal y hace poco todo lo contrario. Entonces es como que hasta por la estabilidad emocional de la niña, porque ella ya convive también con el bailarín, con el activador, pues que piensen bien antes de hacer público a ciertas situaciones. Pues no es solamente para promocionar las academias, hay que tener cuidado a quienes estamos afectando. Más si es una niña. Mira lo que dijeron del show de las Retoquitos y la Ethel. A ver, Dote Prima, el faricelismo. Yo de verdad que yo prefiero de esas personas no opinar. Creo que a veces las mujeres somos peores enemigas de nosotras mismas que hasta los hombres. Porque para los hombres es como, ay bueno, ya se equivocó, ni hubiera sido varias. Las mujeres tratan de hacer hincar la herida para que te vean mal como mujer. ¡Azu! ¡De fresa a la yugular! Y esperen a oír lo que piensen. Yo pienso exactamente lo que piensa todo el Perú de ese programa. Exactamente lo que piensa todo el Perú de ese programa. ¿Qué? No necesito decir nada. ¡Tú lo has dicho! Pero como en la viña del señor todo puede pasar. Ojalá y no los veamos algún día en ese programa. Porque también puede pasar, también puede pasar. Bueno, ahora si se están preguntando qué papel higiénico comprar, les traigo la solución. No le den más vuelta y prueben el nuevo Elite Triple Hoja. Su triple grosor, triple resistencia y máxima suavidad harán que con un par de vueltas sea suficiente. Luego no digan que no les avisé. Elite Triple Hoja. Triple grosor, triple resistencia y máxima suavidad. Gracias, Elite. Coge ya el teléfono que hoy gana con nosotros. Ganas aquí en Amor y Fuego. Más adelante, llama al número que aparece en tu pantalla. En cualquier momento liberamos la línea y te puedes llevar buenísimos regalos. Gracias a Tomás que tenemos para ti. 9, 24, 320, 300. Y ahora, ¿se viene al Perú? ¿Es acaso que en este viaje, en estos cortos días y con algunas publicaciones que ya nos iban dando pistas de que la reconciliación es inminente, Gigi gana? Quiere decir que aunque tengan todos los octógonos, ellos van a volver a intentar recuperar su amor. Mira. Ahí la tienes. Ana Paula Consorte. Al lado del Consorte nuevamente. El vino, bien servido en esa Copa Globo, que no tiene desperdicio. Pero no entiendo, ¿está caracterizada o qué? ¿Es algo temático? ¿O es un look? No, así se viste ella para tomar un vino. Ah. Sí. ¿Está en el Carnaval? ¿Está en el Carnaval? No sé, porque ya estamos marzo, ¿no? Carnaval, eso ya es pasado. Ah, ok. Igual decía, relacioné eso con el vino. Ahí la tienes. Ahí está la Copa del Vino. Ahí está. Etiqueta al lugar, ¿no? Y bueno, al parecer las cosas van mejorando. Ya no hay publicaciones de dolor. Ya no hay canciones cortavenas. Ya no hay indirectas a la suegra. No, nada de eso. Ahora solo hay copas de vinos, ¿no? Que le intenten. Lugares románticos, de vuelta a casa. Bueno, va a tener que venir a Trujillo, ¿no? Bueno, va a tener que venir. No creo que le estén dando permiso a Paolo a cada rato para irse a Brasil. No, no creo que Acuña vaya a desperdiciar los 3.120.000 dólares que les va a pagar por estos dos años. Yo no le daría tregua. Ahora sí. Yo le acompañaría hasta le vigilaría el sueño. Claro. Hasta el costo de oportunidad. Claro. Imagínate. Claro. Me muero. Pero igual, cuando uno está lesionado, ¿puede hacer su vida? O sea, puede viajar, puede hacer... Y aquí en Willax, imagínate, ¿no? No podemos irnos ni un ratito. Imagínate él. Esto es lo que creen. ¿No? ¿Para irse un día hay que hacer tu asunto de Estado? Imagínate. Bueno, ahora sí. Vamos con Blink 182, que remeció nuestro país con la presencia del novio de la crónica, ¿verdad? Eso estuvo a tope y le han demostrado su amor todo el tiempo que creían, que solo para Luis Miguel había. No. También para Blink 182, eso estuvo siempre rodeado de su público, a donde iban, se movían con ellos, iban a comer, se iban con ellos. Montaban bicicleta, canchero. Montaban bicicleta por el malecón. Bueno, cómo no. Lo que pasa es que los limeños ya lo tenemos muy visto. Claro, pero hay que valorarlo. Pero es impresionante, hay que valorarlo, porque no todas las ciudades tienen esa maravilla de vista, están frente al mar. En estos meses, ¿no? Claro. Porque en julio, agosto. Pero con el panseburro y todo de Lima, característico, igual es lindo de ver y es distinto. Sí, es bonito, pero de verdad el atardecer de hoy por hoy es lindo. Hay muchas ciudades que no tienen mar y las que lo tienen no tienen esa vista, esa... Esa vista, hermosa. Y yo camino en la tarde del malecón y hay un sunset hermoso. Esa skyline, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Y aparte todo el malecón para caminar, para correr, para ir por la ciclovía, para qué sé yo, para pasear. Te decía, yo sabía que estaba con la Kardashian, número uno. Y dos, yo no soy de ese tipo de música, pero Blink-One, Edichu, sí me gusta. Todas las canciones me prenden. Las conocemos, todas las conocemos en algún momento. Es que me sé la letra, ¿no? Pero te pones la menos conocida. Pero bueno, ahí les demostraron que en nuestro país los aman. Y además, en la cola, que había gente que tenía días haciendo la cola, había gente que había venido de Bolivia, gente que había venido de Ecuador, gente de otros países, vecinos y hermanos, para poder verlos. Así que eso ha sido un éxito. Han triunfado. Qué suerte. Bueno, y ahora nos vamos con esta recomendación para ti. Atención, Doglover, ¿sabías que con el calor del verano tu perrito está más expuesto a pulgas y garrapatas? ¿En serio? ¿Y cómo los cuidamos? No hay por qué preocuparse. La solución para protegerlo de forma rápida y efectiva es Atrevia. Con una sola tableta de sabor irresistible lo proteges hasta por tres veces de esas molestas pulgas, garrapatas y ácaros. Ya lo sabe Doglover, la suma de protección más cariño por tu perrito es igual a Atrevia. Síguenos en nuestras redes como Atrevia P. Gracias, Atrevia. Más adelante, más adelante, ella no la está pasando también. Madre, ha estado aguantada, aguantada ha estado. Pobre. Contenida ha estado. Esa bajada de peso tan rápido, mira, no hay dieta. No hay dieta, ni inyección, ni nada. Es de sufrimiento. Me vengan, pues claro. Es de desamor. Después ya agarra mirada y tal. Pero era evidente, era evidente por más que actúen y digan que todo bien, que dame esos cinco, que qué felicidad. No, el mal de amores es horrible. Farfán no le pasa lo mismo, ¿ah? Porque con la Adela ni o sin la Adela ni, tráiganme el teléfono, por favor, porque vamos a colgar ya. Así, independientemente, vamos a ver sus noches locas. Pero primero, gracias, Guti. Pasa nomás, por favor, pasa. Descolgamos ya la línea, ¿sí? La vamos a ir descolgando. Llámanos ya al número que aparece en tu pantalla. 9, 24, 3, 20, 300. A ver, vamos sacando, vamos liberando eso mientras hablamos, ¿sí? Ahora, respondemos la llamada. ¿Alguien está en la línea ya? Hola. 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 ¿Hola? ¿Hola? ¿Cuál es tu nombre? Hola, Rodrigo. Hola, Gigi. Hola, guapa. Me da la emoción. Gracias, gracias. Gracias por ser ello. Como lo transmiten la energía. Sí. Un abrazo para ustedes. Super, super, muchos, muchos abrazos. Estoy muy, super feliz que haya regresado mi llamada, Rodrigo. ¿Cuál es tu nombre? Claudia, Claudia. Hola, Claudia. Claudia, ¿de dónde nos llamas, Claudia? Del rico Chimpú Callao. De Callao. Saludos a la gente. Muchos rodientes en Callao siempre me escriben. Gracias a toda la gente de Callao por elegirnos desde hace tantos años juntos. Ahora, queremos que ganes hoy. Queremos que ganes hoy. Un saludo desde hace más de 10 años. Creo que desde que estaba estudiando en la universidad, los tío. Me encanta cuando nos dicen. Me encanta cuando nos dicen. Ah, bueno. ¿Y qué estudiaste, Claudia? Austetricia. Actualmente soy austetra. Qué lindo. Bueno, bueno. Orgullo. Felicidades. Lo mejor siempre para tu vida, Claudia. Y queremos que hoy también ganes con nosotros y te lleves esta maravilla. Mira lo que te puede ganar si ganas hoy con nosotros. Mira. Ahí lo tienes en tu pantalla. Tomas. Encuéntralo en todas sus redes sociales. En sus plataformas como Tomas-Perú. Este horno maravilloso que puedes hacer de todo para ti. Vamos a ver. Ponemos ya la imagen en la pantalla. Te voy a dar una pista. Te voy a dar una pista. ¿Ya? No es fácil. Ya, esto está fácil. ¿Necesitas la pista? A ver. Es categoría los más pendejeretes, los más infieles. Ponemos el cronómetro. Corre tiempo. ¿Qué? A ver, mira, míralo ahí. Espúrate. Tienes 10 segundos. ¿Quién crees que puede ser? Ahí está en tu pantalla. Mejor para que lo vean ahí bien. Te quedan 6. Di un nombre. Claudia, di un nombre. Uy. El pendejerete más del mundo que podría decir. ¿Y cuál es? ¿Cuál es su nombre? Cristiano, mire. A ver, a ver. ¡Sí! ¡Besó! ¡Es tú! ¡Besó! 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 Hasta el Callao. Te mandamos un beso enorme, Claudia. ¡Besó! 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 Un placer escucharte y conocerte a través de la línea y recibir tu cariño. Un beso para ti y para toda la gente del Callao. Y ahora sí. Ok. Farfán le sale a tomar el pulso a las noches limeñas. Y vaya que lo logra. Eso le gusta. Eso le... La vida te da sorpresas, sorpresas, te da la vida a ti. ¿Qué? La vida te da sorpresas, sorpresas, te da la vida a ti. ¡Sí, tío Blades! Nunca tan preciso este coro. Y es que la madrugada del lunes, la foquita Farfán se metió a su dancing en esta salsoteca en Zárate. Y al ladito nomás, tomeaban sus ex-cuñados, el George y la Silvana. ¡Sí, los hermanos de la Yaja! Y también los acompañaba Danilo, manager del ex-bobo de Farfán. Paula Arias también estaba en el box de los ex-cuñados de Jeffrey, mientras que a pocos metros, Jefferson se vacilaba con esta flaquita de vestido azul. No, la gente sabe que estoy soltero hace tiempo. Estoy cruzando de la vida. ¡Soltero sabroso! Cintura poquita, recontra soltero, porque el ex-pelotero estaba super mega archi entusiasmado con esta bebecita. ¡Gánense con esta foto! La muchachita y la foquita se han sentado pegaditos, bien juntitos, para meterse letra. Ella le habla al oído y Jefferson hace lo propio. ¡Sí, claro que hay bulla, oye, pincha globos! Pero fácil que se dicen cositas, o quién sabe, y quizás están planeando una travesurilla. Jefferson Agustín no suelta este melón, ni por error. Ahora le mete letra de pie, y por lo visto la flaca le para balón. ¡Y miren! ¡Le entraron al sandungueo! ¡Vamos, diez! ¡No la sueltes! ¡Rompe! ¡Hasta abajo! ¡Ahí! ¡Oye, oye, oye! ¡Suave, amiguita! ¡Que la foquita se acaba de operar en Uyuko! ¡Hoy hay monopolio! ¡Hoy hay monopolio! ¡Bravasa resultó esta mamazota! ¡Jefferson está fuera de training! ¡No nos dejes mal, bollador! ¡Para que te vote! La gente sabe que estoy soltero hace tiempo, disfrutando de la vida. ¡Ay, qué lindo es! ¡Sí, batería! Sabemos que está soltero, pero igualito la people quiere ver a esta bebecita más cerca. ¡Tranquilos, mañucos! Aquí sale del tocador esta bebesota que está grandota. ¡Congélame el caramelo de la bebe, por favor! ¡Mmm! ¿No se parece a la mamita de su última bendición, Darín Carramírez? ¿O no? Siempre consigo todo lo que quiero. ¡Ah! ¡Parece que no! Y si las vemos caminando con ese tumbao al andar... Porque soy una... Bueno, las dos están para el monopóndigo. A las dos se les ve hermosas cuando se van, pero no parece la darinka. ¡Atención, rodriguistas! ¡Suelten el chisme si reconocen a esta bebesota! Por cierto, Jefferson está recontra coquetón con la bebota. Jeffrey tiene su flow y su verbo. ¡Miren cómo le arrancha una sonrisa a esta sirenota! No, la gente sabe que estoy soltero hace tiempo. Estoy cruzando de la vida. ¡Habra paso! Que la foquita necesita ir a mi nueva. Obviamente, siempre con sus chalecos, por si acasito. Mientras tanto, en el box de los ex-cuñados de Farfán, su primo el Cricri le mete letra a Paula Arias. El George y el Danilo intentan divertirse. ¡Es hora de pegar la retirada! La bebesota se despide de sus amigos y Jeffrey encabeza la comitiva. ¡Yara, yara! La foquita se va a cruzar con los hermanos de la yaja. Pero el pelotero no volteó a verlos ni con el rabillo del ojo. Y sus ex-cuñados tampoco voltean a saludarlo por obvias razones. Pero parece que el George algo le dice al Danilo. Y este voltea. ¡Fácil, le dijo! ¡Ahí se va la billetera que nos paraba las cuergas y la orquesta! La foquita tiene sus gollerías como cliente Platinum y sale por la puerta trasera bien chalequeado y con la mamazota que lo acompaña. Se sube al auto de Jeffrey y... ¡Abusados! ¡Este no es el Brian! ¡El chupe de la foquita! ¡Sí! ¡Es él! Parece que se va a acercar para saludar a su api. Pero justo antes de llegar, el Brian saluda a este material con este abrazo que si lo ve la sacachaira, hoy se mete sus 100 metros planos. ¡Obrido! ¡Mami no me saqué! En fin, Jefferson Milaluna bajó para saludar a su ex-chupe y partió con rumbo desconocido. Lo demás se los dejamos a la imaginación de los recontra mañucazos. ¡El goleador! ¡El goleador! ¡El goleador! ¡El goleador! ¡El goleador! ¡Dame la genita! ¡Dame sentado y me casé! ¡Oye, pero no tiene desperdicio las noches de Farfán! Él sabe a qué hora sale, pero nunca a qué hora vuelve. Pero ahora se cuida más. Miren que a favor que hija ha tenido en... No, no, no. No le baja, no le baja. No le baja la intensidad. Sí. Hasta Zárate se fue para pasársela ahí en grande, ¿no? Y para... Ahora no me queda claro, Clara. Esa no es la de Elani. No. Y la de Elani... No me digas que a la de Elani ya le dio ya la próxima... Futura demandada. Sí, futura demandada. Oye, pero no me queda claro entonces qué relación hay con el Brian. Oye, el Brian se acercó al final y lo miró, pero lo ignoró. Oye, que le sube la luna hacia la antigua. Lo ignoró, pensó que era Choro. Dijo, no, 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 sácame de aquí. La delincuencia, la delincuencia. La inseguridad te gana. Tiene cara sospechosa, dice. A ver, si tú te encuentras con las amajaras en la calle. Yo subo la ventana, pero a mil por hora. Yo también pongo seguro. En los seguros todos se cierran. La joya, todo, todo. Sí, sí, sí. Todo, la de este, todo, que sea de mentira. Todo me quito. Y me habla y me hago el que no me entero. Subo el volumen de la música. Y si me saluda, le entrego todo. Rápido, le entrego todo. No, 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 la sacachaira, la sacachaira. No. Es de brava. Sí, sí, sí. Sí, 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 así. Mira, 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 además, protagonizan. Es brava y rápida. Sí. Así que hay que tener cuidado con esa combinación letal. Sí, sí, sí. ¿No? Ahí la tiene. Ahora, ¿será acaso ya que Farfán está también harto, pues, de todo esto? Y te imaginas muy en sus adentros lo que debe pensar de que Melisa diga, oye, mira, el amigo de esta con mi hija no deja de fastidiar ahora por las juntas con este. Mira cómo terminó y en lo que anda ahora metida. Yo siento que de alguna manera Farfán se debe sentir un poco que está en una deuda más de la que ella tiene cada fin de mes con la Melisa Kluck, ¿no? ¿Por qué? ¿Por el Brian? Por el Brian, porque le presentó, pues, a la hija, bueno, a la hija, si no es el Brian, mañana va a ser el Richard o va a ser el quien sea. Claro, porque hasta ella siempre está de Guatemala, Guatepeor. Claro, uno elige, uno es el reflejo de lo que elige. Claro. ¿No? Entonces, ¿qué piensa? Pero además, ¿qué queda? ¿Piensa que en la sacachaira se va a fijar un príncipe azul? Un chico educadísimo, ¿no? En su sitio, de su casa. Cuito, cuito. No, pues, no, no, no. No, los que son así no se fijan en las sacachairas, ¿no? Entonces, ¿qué le queda? Los patoncitos, los chuchamboy del barrio, ¿no? O va a los días de visita de los penales. Ahí está bien, los vis-a-vis, los vis-a-vis. Pero vamos ahora con esto arriba. ¡Ay, Rodríguez! Con esta recomendación para ti. Y ahora tenemos una súper noticia para todos. Imagínate, Gigi, que aparece la genio de la botella y te cumple el deseo de mejorar tu purgante de siempre. Así es. Ahora, tu limonada purgante, Marcos, libre de calorías. Es decir, viene sin azúcar, tal y como lo estabas deseando. Limonada purgante, Marcos, libre de calorías. Es rápida, efectiva, puntual y ahora sin azúcar. Corre a tu farmacia más cercana y pide tu limonada purgante, Marcos, libre de calorías. La misma de siempre, ahora sin azúcar. Y recuerda que limonada purgante, Marcos, libre de calorías, es un producto del laboratorio farmacéutico Marcos. ¿Y eso qué quiere decir? Confianza de siempre. Gracias, Marcos. Llegó. No puedo contigo, de verdad. No puedo, te superas a ti misma. Bueno, vamos ahora sí con lo que sigue. No, no, ahora sí. Voy a hacer como que no vi nada. Y no vi, chelar. Y voy ahora con eso. En exclusiva, cuando parecía que las heridas estaban cerradas, cuando parecía que eso ya estaba cicatrizado y olvidado. Porque es ella la que presentó primero de los dos una nueva pareja. Sin embargo, algo pasó. Hay que saber dónde apretar cuando la herida todavía duele. Y al parecer, con las últimas imágenes en exclusiva que tuvimos ayer en nuestro show, hoy Gidea Slava no pudo más y se sinceró frente a nuestras cámaras. Esto fue lo que nos dijo. Mira. Yo me separé de Julián porque me fui infiel. Yo le descubrí la infidelidad. Decidí callar. Hasta que no pudo más. Gidea Slava no soportó más guardarse la verdad el fin de su relación con Julián Zucchi. Y rompe en llanto frente a nuestras cámaras. Lo guardé tanto tiempo con mis hijos. Solo por Dios. Solo por Dios. Porque ellos no merecen que el nombre de su mamá, el nombre de su papá, estén titulares. Han pasado más de cinco meses desde que esta pareja, a la que muchos tildaban de sólida, puso fin a su relación. El motivo lo acabamos de descubrir. Y a partir de ese momento, Gidea se puso firme a pesar de lo que estuvo callando. Me mordí la lengua. Me pasé los coágulos de sangre. Respiré, me paré y dije, vamos para adelante. Cuando yo le descubro la infidelidad, claramente se rompe el vínculo de amigos y de pareja. Obviamente, todos nos preguntamos por qué no dijo el motivo de la ruptura, apenas decidieron separarse. ¿Por qué no lo dije antes? Porque aún le tenía cariño. No, amor. Porque yo soy muy firme con eso en mis decisiones. Decido cortar. Porque yo merezco a alguien que me respete. Como mujer. Esta es la verdad de Gidea. Aún no sabemos si Julián ratificará lo declarado por la madre de sus hijos. Pero lo que sí sabemos es que se ha dado el tiempo de, oh casualidad, legalizar a la reportera. Gidea nos dice que ha podido conversar sobre este tema con Julián, pero prefirió no dar detalles. Pero aclaró que la nueva incauta de Julián no es la manzana de la discordia en su relación. Ella no se metió en mi relación. Yo no sé exactamente hace cuánto conoce a Julián, pero claramente no se metió en mi relación. Eso me da gusto. No hay nada más lindo que estar en pareja, que sentirte contenta. Yo lo estoy viviendo. La actriz se ha sentido tocada tras las afirmaciones que diera al alcao, perdón, la medida sobre lo que para ella fue la reacción de Gidea. Y creo que es muy fácil agarrar la integridad de una mujer especialmente y hacer la puré. Y no me parece justo. Y hay situaciones que yo ya no puedo tolerar, ¿no? ¿Cuál es? Como que se diga que yo estoy celosa, que yo estoy dolida por haberlo visto besándose. Cosa que se lo juro y se lo miro. No es cierto. Yo estoy realmente, y lo puedo mirar directamente a la cámara, lo puedo decir mirando a la cámara. Yo estoy feliz. Estoy feliz con esta nueva relación. Feliz o no, lo cierto es que su fotógrafo la acompaña a todas partes. Ella lo ha legalizado desde el primer momento, que fue evidenciada por decisión propia. Y no como Julián, quien al verse descubierto, no le quedó otra que desde España legalizar a la reportera. Con la intención de que no salga perjudicada en su chamba y emocionalmente. Mientras tanto, el argentino sigue disfrutando de sus noches en Madrid y de su solteric... Perdón. ¿Verdad que soltero ya no es? Ahora es saliente exclusivo de la coleguita que conoció por primera vez... ...el día que le mostró en exclusiva su departamento de soltero. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ustedes qué opinan? ¡Nosotros también! Justo ve, justo mira, cuando salieron esas imágenes ayer en nuestro show... ...justo se acordó de legalizar a su reciente y flamante saliente exclusiva. Ahora, Gida ha sido clara que... Después de un divorcio, después de... Sí, no, ahora Gida no le ha echado la culpa de nada de eso. No. ¿No? Pero sí... O sea... Pero ya... La gente supera, hace lo que quiere, ¿no? Ya, ya están solteros, hace lo que quieren. Sí, pero entonces, ¿por qué si no tiene nada que ver una reacción con otra... ...se le tilda de todo lo que se le ha tildado? ¿No? Además, como siempre vemos, ¿no? La doble moral, el doble discurso y la tremenda ley del embudo... ...que hay para algunas, ¿no? Y para algunos y para algunos shows. Es como cuando pasa en otros lugares, es terrible, es falto de todo, es cuestionable, todo lo peor. Pero cuando pasa en algunas casas, siempre hay una excusa, siempre hay una rendija, una fisura por la cual escapar. Un motivo que es más válido siempre que los del resto, más peso tiene, ¿no? Lo que puede pasar en un lugar que otro, porque hay unos que siempre quieren caer bien paradas, como las tarántulas. Porque no voy a meter a los gatos, porque no voy a meter a los gatos, que los quiero demasiado. Sí, sí, sí. Yo sé que es con los gatos, pero en este caso, hablo de arácnidas importantes, ¿no? Cuando pasa a otros, apedrearlos. Cuando pasa en casa, la postura de la eterna acertada, ¿no? A que aquí sí, los demás no. Bueno, en este caso, Iida tiene todo el derecho de decir lo que piensa, de expresar cómo se siente, de sospechar, de aclarar y de salir enfrente con su verdad. Porque es su verdad y las personas que la viven son las únicas autorizadas de contarla como fueran los demás. Podemos opinar mil cosas, ¿no? Yo de verdad lamento, la siento sincera, su dolor es genuino, pero sí me llama la atención o me pregunto, más bien, ¿por qué entonces ahora recién cuenta lo de la infidelidad? Podría, me imagino, que muchos de ustedes pensar, quizá yo también en algún momento, de que a ella igual le duele la imagen. Si bien ella está con enamorado, acuérdate que ella no fue la que sacó los pies del plato. Y de repente, si Julián nunca hubiese sacado las pies del plato, hubiese seguido con su esposo. Entonces sí puede ser que ella sienta dolor, lo que pasa es que está tratando de salir adelante, seguir con su vida, conocer gente. Pero de repente, en su corazón todavía está Julián. O en su corazón, o hasta un tema de ego, mire. Y en el corazón de él, que no le sacó la vuelta con ella, que estaba en otra de su vida, justo ahora también se enamora de la reportera y justo ahora la legaliza. Y justo ahora, como para que no quede mal y no se vea así, ¿no? Para que no hable mal de él, pues. Ahora sí, ese cuentazo que hubiera sido recontra cuestionado y nada creído en otro show, ahora sí eso hay que creerlo. Eso sí va a misa, ¿no? Sin cuestionarse. Una tonelada de por favor. Ahora, fuera de eso, sí, o sea, no es un delito, nada, ya que se verán las reglas y las normas de cada programa, pero como, por ejemplo... No es necesario tampoco dar golpes bajos ni señalar a otros para salvarse el pellejo, nada. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Manipulando como siempre, manipulando y aprovechando la exposición para manipular a su antojo. Porque es muy distinto que tú te encargues de hacer notas a famosos en un programa que se encarga de eso y ser pareja de alguien del medio que no, y que estás haciendo una nota y que está vigente. No es como que ya hace tiempo no se habla y tal y pues el día a día se enamoraron. Pero igual eso no implica que a las chicas ni la tengan que votar, ni mucho menos, ni lo hemos pensado, ni nada. Ni lo deseamos. Ni lo deseamos. Bueno, no corrió con la misma suerte el Chobi por enamorarse de la mujer búa, a ese sí lo mandaron a darse un paseo bien lejano. Oye, a ver, vamos a ver qué dice, vamos a lo importante, qué es lo que dice la involucrada, lo que dice en esa nota Yida y cómo ha tomado esta noticia. Mira. Dí la lengua, me pasé los coágulos de sangre, respiré, me paré y dije, vamos para adelante. Cuando yo le descubro la infidelidad, claramente se rompe el vínculo de amigos y de pareja. ¿Por qué no lo dije antes? Porque aún le tenía cariño, no amor, porque yo soy muy firme con eso y mis decisiones. Decido cortar, porque yo merezco a alguien que me respete como mujer. Bueno, y todo, volvemos aquí. Yida Eslava está con nosotros aquí en el teléfono, está en la línea. Yida, buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, Yida. Hola, ¿cómo estás, Rodrigo? ¿Qué tal, Gigi? ¿Cómo estás? Están asombrados con tu confesión para muchos, como has visto también, les llama la atención, que recién lo hagas ahora. ¿Qué hay detrás? ¿Por qué? ¿Qué te movilizó? ¿Por qué ahora decidiste no callar más? Hacer público el verdadero motivo de tu separación con Julián. Yida, te escuchas. Mira, yo voy a responder esto porque también se está preguntando mucho en las redes y creo que es necesario aclararlo. Yo voy a esperar este momento porque para mí fue la gota que derramó el vaso que se me juzguen de una manera tan grosera y agresiva cuando yo de verdad hasta en su momento fui la víctima de esta situación. Que yo haya decidido callar o no, los motivos ya lo saben, sus hijos. Y la gente dirá, ay, pero por tus hijos, sí, los hijos a mí en particular me movilizan, son los más importantes que tengo. Y por qué mis hijos, ya como la gente dice, pero por qué ahora ya no te importan tus hijos. Sí me importan mis hijos. Pero ya estaba en juego mi salud mental. El estar escuchando y leyendo comentarios sobre mí, sobre mi nueva relación, sobre mi comportamiento, sobre mi show, sobre que él salía, y eso me parecía recontra injusto, a decir, yo no estoy saliendo con nadie, yo me enfoco en mis hijos. Y eso claramente es un mensaje para mí, subliminal, como quieras llamarlo, que me cae a mí un guante el cual no me lo merecía. O sea, porque yo tengo una relación, todo comenzó con él, ¿no? Yo decido callar para que no salgan noticias, para que después mis hijos no vean, o mi familia, porque a mí nunca me ha gustado estar involucrada en escándalos, ustedes saben, jamás. Siempre los titulares que salían eran por mi trabajo, hasta que sale lo de la separación, en que en su momento soy bien sincera. Yo digo, bueno, Julián, ya se terminó esto, pero nosotros podemos seguir, intentar ser amigos por nuestros hijos y todo. Dale, 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 sacamos el comunicado, pero después las cosas, uno no sabe cómo va a reaccionar las personas o la situación cuando transcurre el tiempo de estar en una nueva dinámica de separados, de papás separados, ¿no? Separar todos, separar las cosas, mudar a los hijos, una situación bastante complicada, que de verdad ahora en particular no se lo echa a nadie. Y después de todo eso, cuando yo me enamoro, después de cinco o seis meses, conozco a Ángel y en una relación, yo la verdad esperaba de él lo mínimo de hoy, ya sabes qué, sabiendo de la verdad, lo mínimo, que él me iba, mira, ¿sabes qué? Cuando le entrevistaban, qué bueno que no sé qué, no sé cuánto, y no salga a decir, ay, yo quise recuperar mi relación, yo quise, yo todavía la amo. Como víctima. Pintándose como en una parte de la historia en la que no le corresponde estar porque no fue la realidad. Ahora, Gira, lamentablemente, yo entiendo que ustedes habrán pensado que era una buena idea en un primer momento mostrarse como que prácticamente que el divorcio era lo mejor del mundo mundial y cuando estás en tu mejor etapa y todo bien. Entonces, era poco creíble para muchos que estabas tan chill, tan cool, tan, tan, tan fresh. O sea, era poco creíble. Entiendo que ustedes son actores. De hecho, lo cuestionamos bastante. Entiendo que ustedes trabajan en la película. Y sobre todo cuando estabas viviendo un desengaño, ¿no? Exactamente. Porque, o sea, por los hijos, es cierto que es lo que ya has respondido, pero la manera como la seguías, ¿no? La manera como la seguías para dejarlo bien a él, ¿no? Yo te voy a decir una cosa, de verdad, quizás no es increíble, pero en ese momento yo tenía esperanza, te juro, que la situación podía continuar de una manera bastante fraterna. Tenemos dos hijos maravillosos. Yo dije eso, y la verdad que se fue deteriorando por el tiempo. Las personas que se han separado, divorciado, con una relación de bastante tiempo, que tenga hijos de por medio, bien, esas cosas, no es lo que espera. Y yo debo de asumir mi responsabilidad, decir la verdad, que subestimé la dinámica de la separación. La subestimé. Ahora, me gustaría saber, porque si tú le descubriste una infidelidad, y eso fue el fin de tu relación, él tenía una relación clandestina, él tenía una relación paralela, fue un coqueteo, o con un coqueteo que tuvo un final involucrado con otra chica, pero no es definitivamente, o sea, no se quedó con ella, no siguió con ella. Está con otra. De hecho, está con otra. Y tú también estás con otra, con otro, perdón. No, 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 es totalmente distinto. Yo, cuando él me fue infiel, nosotros estábamos bien, estábamos juntos, yo estaba cuidando a mis hijos, y él estaba en Argentina, la infidelidad fue en Argentina, y esa es la realidad de las cosas. Yo se la descubro porque siguieron hablando. Y esa es la verdad de la situación. Ahora, Yida. Si él no hubiese seguido hablando con esta chica, yo jamás se lo hubiese descubierto. ¿Es una chica del medio, Yida? ¿Es una chica conocida? No, 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 no es nadie del medio, no es nadie del medio, es una chica de X a la cual yo no conocía, claramente él sí, y cuando yo descubro la infidelidad, yo te soy sincera, lloré 18 horas de corte, como se lo dicen en sus cámaras, sin parar. Me imagino. Y después me levanté y dije, ya está, porque como le di, yo siempre digo, uno no puede evitar sentir el dolor, el dolor está ahí, las personas que van a hacer dolor, te ponen los cuernos, te duele, la amiga te traiciona, te duele, pero uno sí puede, y tiene la potestad de elegir hasta cuándo vas a sufrir por eso. Pero además te seguían grabando, seguían viajando juntos, hacían conexiones juntos, hablando de, sobre todo, Yida, yo también entiendo algo, o sea, yo entiendo que tus hijos sean prioridad, entiendo que tengas que seguir adelante, entiendo que cuando tienes una familia que sacar de ese mal momento y disimular ante niños que pueden tener alguna secuela luego de un mal manejo por parte de los adultos de esta situación. Pero ¿por qué también decirle a la gente, miren, síganos en el plan, se puede ser amigos, se puede sobrellevar, se puede, miren, prácticamente hicieron un show de telerealidad aparte de que lo bien que se llevaba ahora. Eso no te parece ya innecesario. Yo en ese momento te juro, de verdad, que yo creí, creí estúpidamente que se podía hacer. Y ahora digo, no, como te digo, subestimé todos estos trámites engorrosos que significaban una separación. Ahora, me hace gustado que sea como yo pensé que iba a ser. Kira, yo entiendo que la separación se dio por la infidelidad de él, pero a pesar de tu decisión, tú en ese momento todavía lo querías, tú seguías enamorada de él o ya que la relación de verdad ya estaba mal y te enteraste de eso. ¿En ese momento? No, claro, o sea, por supuesto, o sea, yo, es el papá de mis hijos, lleva 11 años, no voy a decir que no hayan problemas como en cualquier relación. ¿No seguías enamorada? No hayan problemas, pero yo estábamos juntos. ¿Seguías enamorada? Yo sé que estaban juntos, pero ¿seguías enamorada? ¿Tú querías ese matrimonio? Independientemente que él... Yo lo amaba. Ok. Yo lo amaba, pero hay una cosa muy cierta y yo de verdad y las personas que me conocen saben que yo tengo un tema muy claro con el amor. Para mí el amor tiene reglas básicas. Respeto. Es la lealtad, el respeto, ¿se entiende? Y si no existe lealtad, yo no podría contenerlo. De fiebra ya no se puede. Hay gente que puede perdonar, hay gente que no. Exacto, se respeta. Hay gente que da otra oportunidad, que da varias oportunidades, no le representa algo que sea difícil de olvidar y hay gente que no. Ahora, ahora llegamos. Yo voy a decir una cosa, sí, perdón que les interrumpa, yo te voy a decir una cosa. Yo creo firmemente que cuando alguien te es infiel, no te valora nada. No te valora porque tuvieron muchas oportunidades para arrepentirse. Bueno, se arriesga a perderte y a veces gana, ¿no? A veces gana, el que arriesga a perder termina ganando. Ahora, una pregunta, Gida, no quiero, o sea, yo sé que la pregunta es un poco incómoda porque tú ahorita estás en pareja, pero muchas personas podríamos pensar que te duele ver esas imágenes porque recién tienes poco tiempo, pocos meses de separada, tú dices que lo que hiciste, o sea, estabas enamorada de él y podríamos pensar que es un dolor como mujer verlo, porque una cosa es que te cuenten o leas, pero verlo con otra persona. ¿No tiene algo que ver eso, Gida? Entendiendo que estás tratando de rehacer tu vida, pero tú no crees que todavía te queda amor de mujer hacia él. No, Gida, de verdad, en serio, mujer a mujer te voy a decir una cosa. Cuando yo me entero que Julián me fue infiel, yo simplemente todo el amor que tenía se fue, perdón la palabra, al verdadero en serio. Es que la desilusión, la decepción ayuda a veces en ese camino directo y sin las falas. La decepción, ¿sabes por qué? Porque nos veníamos afajando muchísimo por la relación. Entonces, cuando yo me entero que este chico, o sea, que Julián no valoró nada, me valoro un montón y te juro, y eso no es egocentrismo, al contrario, se sacó el propio. Me deja golpeado a nadie la marca un dulce. Me valoro un culo. ¿Me entiendes? Y es lo que le falta a la gente. O sea, decir, aguanta, si esta persona no me valoró y si yo lo perdono y sigo con esta persona es porque me valoro menos de lo que él me ha valorado al ser mi infiel. Ahora, Gida. Sí, sí, solo para terminar esto. Entonces, cuando yo he visto las imágenes, de verdad, a mí no me mueve ni un pelo. ¿Sabe lo que me mueve un pelo a mí? ¿Sabe lo que me enoja? Que se salga al aire y yo estoy despechada. Que humillen y minimicen la relación que yo tengo con un hombre que me encontró en una situación o en una situación complicada que está a mi lado, que ha sido mi apoyo, que es mi apoyo y se han dicho muchas cosas. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque yo no hablé en su momento. Porque es fácil enterse a la víctima. Porque si claramente yo tengo una relación y salen a decir ¡Ay! Yo sí quería regresar con ella. ¡Ay! Yo, este, de verdad, la amo. Una actuación para el escaparate para seguir también un poco el guión que ha quedado contigo y que tú estás dispuesta a seguir el número que los dos han quedado que iban a hacer al escaparate que ahora has parado. Ahora, lo que quisiera también saber, te voy a pedir, Yida, porque tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores, te voy a pedir que nos esperes tres minutos en la línea para que nos digas si verdaderamente te sorprende que Julián a estas alturas, visto lo visto y sabiendo y conociéndolo como lo conoces, haya oficializado a esta reportera justo en esta coyuntura y en menos de dos meses. Queremos seguir ahora contigo, pero llegó Carito con esta recomendación para ti. Así es, Rodrigo, productazo el de esta tarde. Éxito de ventas en Quality Products, el Socket Fan, el ventilador que te permite tener un ambiente más fresco en tu casa ahorrando muchísimo dinero. Fácil de instalar, Rodrigo, en tan solo 10 segundos o menos tienes este increíble producto que te permite tener... Maravilla, Carito. Ahí está. Ahí en el socket lo pones como si fuera un foco y ya está como el ventilador que necesitas para este verano que no acaba. Mira, por ejemplo, queremos luz, tenemos uno, dos, hasta tres niveles de luz. Alumbra como un foco de 120 y solamente te gasta 29. y si quieres ventilador también lo vamos a probar. ¿Listo? Este es el nivel número uno, este es el nivel número dos y ahí tenemos el nivel número tres para un ambiente riquísimo, fresquísimo, para ti. Es delicioso. No tienes que estar haciendo conexiones, rompiendo paredes, ¿no? Para nada. No, no, no. Simplemente en el socket del foco tú ya tienes un ventilador de techo, de lámpara o en el lugar que decidas colocarlo. Sin tener que estar comprando esos ventiladores que tienen cables que están atravesando todo tu cuarto que hacen mucho ruido. ¿Podemos bajar el volumen para que puedan escuchar el ruido? A ver, para todos, para todos, Rosales. Mira, por favor, mira. Nada. Absolutamente nada de ruido. Totalmente silencioso. Es así como está. Ya sabes, totalmente silencioso. ¿Tiene cuántos niveles de intensidad, Carito? Tres modos de velocidad para el ventilador y tres modos diferentes de luz para poder alumbrar cualquier espacio de tu casa. Además, lo puedes colocar fácilmente, como nos ha dicho Rodrigo, como si fuera un foco en 10 segundos o menos. Por lo tanto, te ahorras la instalación y lo mejor es que está menos de lo que te cuesta un ventilador cualquiera que incluso está a veces estorbando. Ya nos dijeron que el calor se va a quedar por mucho más tiempo. Ten noches deliciosas en la comodidad de tu casa y sobre todo, es portátil. Lo puedes llevar de una habitación a otra sin ningún problema, Rodrigo. Una maravilla que tienes que tener ahora porque ese es el producto que estás necesitando y no lo sabías. Llámanos ahora al 203-4050. 203-4050 es el número que tienes que marcar ahora porque para este productazo activamos descuentazo preciazo solo para mis rodriguistas. Ha de anunciarles a todos ustedes que este producto ha sido éxito de ventas y porque ustedes lo pidieron. Continuamos con precio de lanzamiento, Rodrigo. Continuamos con precio de lanzamiento solamente para las primeras 50 rodriguistas que llamen ahora mismo a nivel nacional. Así que aprovechen y llévate esta increíble promoción que ya sabes es exclusiva de Quality Products el producto más vendido de Amazon. Lo tenemos nosotros. Ya lo sabes. Llámanos ahora 203-4050 203-4050 nos dices en dónde estás y nosotros te lo llevamos. Recuerda que en Quality mejoramos tu vida. Gracias Carito. Gracias Quality Products. Vamos ahora con Yida Slava que continúa en la línea con nosotros. Yida lo que queríamos saber es si te sorprende que Julián oficialice a una reportera que conoce hace poco más de mes y medio y de esta forma y justo en la coyuntura en la que se da. El encuadre del... Aló, sí. Mira, ¿saben lo que a mí la verdad hizo que yo suelte todo? Justamente es que por ejemplo, él salga oficializando también si es sí, ¿verdad? Que es una persona cual él quiere entablar una relación, ¿no? Porque eso es muy distinto a lo que decía hace, no sé, dos semanas, tres semanas. ¿Y por qué que no lo ha hecho? Que ahora se ha enamorado de ser... ¿Una pregunta soltero? Bueno, no ha dicho que esté enamorado, ha dicho que va a ser saliente exclusivo. Yo no sé cuál es la diferencia entre aceptar que tienes una relación con alguien y decir saliente exclusivo. Pero con la coyuntura que te digan saliente exclusivo es una manera de salvarte... No, pero tú, a ver, Rodrigo, ¿tú qué entiendes si yo salgo? Porque yo soy una persona muy sincera y ustedes saben y yo digo las cosas así de forma frontal. Salgo yo a decir que estoy saliendo con alguien, conociéndome con alguien y él sale la semana a decir yo soy soltero, la verdad, yo no tengo interés de estar con nadie porque yo quiero estar con mis hijos. Chudo. Claro, cínico, hay una carga de cinismo importante ahí, ¿no? Totalmente. Ahora, yo quiero preguntarte algo, ¿tú crees que él realmente está enganchado con esta chica o lo ha hecho porque tiene miedo que la chanquen y le haga un reportaje y lo revienta patada? Pase a la lista de... ¿no? Bueno, ya dice mucho de salir a la área y a oficializarla desde España por temor a que le pase algo a ella. Eso ya es un signo de un cariño especial, ¿no? O de un miedo tremendo también, qué sé yo, más que cariño. Exacto. Analiza todas las aristas. Podría ser, Es que es raro que él haya dicho hace dos semanas y ahora porque le doy un beso que puede decir, no, es una chica que estoy conociendo y tal, no, exclusivo. Ahora sí, salir exclusivo, justo todo, ¿no? Para darle comunicado, para decidir qué se hace con ella, todo muy pauteadito, ¿no? Todo muy milimétricamente pensado para caer, como te digo, bien parada. ¿Y por qué yo salgo? Claro, ¿y por qué yo salgo a hablar? ¿Por qué yo digo, ya, esto llegó a su fin? ¿Por qué él sale a oficializarla mientras a mí me estaban diciendo que yo era una dolida? Y en vez de defender a una persona que cayó algo tan fuerte como una infidelidad por la familia, ¿sabe la calidad de mujer que soy? Yo fui la primera en llamarlo a él, yo lo llamé dos días antes de que salga algo a decirle que yo estaba saliendo con una persona que había conocido a alguien, que estaba feliz y que quería contárselo en primera persona, que yo no quería que él se entere por los meses. ¿Cuál fue su reacción? Claro, y él en vez de salir a decir, en todo momento tuvo muchas oportunidades para como, no quisiera defenderme, no chancarme, me explico en no dejar este tipo de situaciones tan ambiguas para que el público pueda sacar conclusiones equívocas de mi comportamiento. Ahora, Gida. Cuando yo me corté súper bien con él y me pareció súper injusto por eso que ayer hablo. Gida, yo creo que también estamos satanizando, tú estás aclarando que no es tu caso, que tú ya estás enamorada y ya estás en otra, pero en todo caso, yo siempre he sido de las personas que no satanizan el término despecho. Entiendo, si han pasado dos años, tres años, cinco años y si es con la cantaleta, le llamo un despecho total, pero que una mujer o un hombre reaccione ante algo así pasado tan poco tiempo, sí tiene derecho a sentirse despechado. No es tu caso porque él ya estaba en otra, tú ya conociste a un chico y tal, pero si de verdad en el fondo de tu corazón todavía hay sentimientos hacia él y ha pasado tan solo cinco meses, dejemos de lado que existe el fotógrafo, no me parece tan descabellado ni una locura de que alguien pudiera pensar, lo que pasa es que el despecho es que está despechada, eso es muy distinto. El despecho, resentimiento, resentimiento por algún desengaño, menoprecio u ofensa, entonces uno puede sentir un resentimiento porque una persona ha fallado, porque una persona sataniza en ese término, es la forma. Hay un momento en el que uno puede sentir cierto despecho en determinadas circunstancias y un periodo de tiempo. Exacto, y eso es entendible, es huma. Exacto, eso es. Entonces tampoco pasa nada, tampoco pasa nada ni eres menos, porque al final el que falló fue, tú no tienes que sentirte mal de ningún tipo de sentimientos producto de su engaño, de su deslealtad. Claro, pero ¿sabes qué? También en esta sociedad no se envía con la misma vara y mucho más de su mamá conciera, Rodrigo. Totalmente, ya sabemos cómo le va a Cristian y a Cueva y cómo le va a Melisa. Pero Gida, yo creo que ya a estas alturas tú una mujer madura, madre de familia, ¿qué edad tienes? ¿40? Más o menos, un poquito llegando. 40, sí, 40 años. ¿Cuántas alturas nos debería de dar igual la opción Ya sabemos que queremos que sí, que no y que nunca. Exacto, y más si estamos en este medio, lamentablemente, todas nuestras actitudes, todos nuestros comentarios no van a gustar a todo el mundo, nos tiene que importar la gente que nos quiere, nuestra familia, nuestros amigos y tal, porque no vamos a poder controlar lo que dicen las redes, imagínate, Gida. En las redes ni los presentadores de televisión ni nada, exactamente, que te dé igual. Sí, yo de verdad les agradezco por haberme recibido y por haberme recibido y por haberme recibido ayer esperar hasta el final, que es muchísimo salir, pero sí, yo quiero decir algo en público, ¿no? A veces es difícil, se juzga, ¿por qué no lo dijiste antes, por qué no lo dijiste después? El machismo hace como va, lo dice despechada, todo lo que quiero, pero si esto que yo hice ayer me liberó de una carga inmensa que estaba atosigando mi salud mental y mi felicidad, yo no tenía que vomitar. Y se dio la oportunidad, agradezco a tus cámaras, agradezco a... La reacción de él, la reacción de él, no tienes nada que agradecer, gracias a ti, la reacción de él luego de esta pública confesión, ¿cuál ha sido? ¿Te ha llamado? ¿Te ha mandado un mensaje? ¿Te ha recriminado? ¿Te ha pedido perdón? ¿De qué manera él te ha hecho saber su respuesta, su reacción? No, él está pensando, me dice, él está pensando y, no sé, yo he respetado porque soy muy respetuoso con el tiempo de las personas en el sentido de que todo tiene derecho a procesar lo que está ocurriendo, pero era algo que creo que él debió verlo venir, o sea, repito, yo estaba 11 años con él, no es de despecho, es un poco de respeto hacia la mamá de sus hijos y una persona que en su momento cayó para que tampoco le hagan el cargamontón por el cariño que yo le tenía por un montón de situaciones con las que él le ha pasado. Él estaba en sus manos poner un alto a eso, entiendo. Sí, ya está, yo no voy a seguir permitiendo que utilice mi nombre para catalogarme como despechada, como dolida, como arrastrada, no, no. En todo caso, vivir el proceso, que lo has vivido callada y a la vez que tienes que pasar el dolor, tienes que disimular y seguir tú un numerito del cual tú decidiste también ser cómplice para salvarlo a él, a él. Hay que también acalarse las consecuencias. El que falló es el que tiene que enfrentar y afrontar la situación. Se la está llevando muy fácil. Sí, y yo creo que si además ya aprovecha como para encima hacerse el chistoso, ¿no? Si encima dejarte a ti como la rapidita después del engaño que te ha hecho, ahora llega el desengaño, el desamor, el despecho en su momento, ¿no? El dolor y el volverte a enamorar. ¿Tú consideras que ahora estás nuevamente enamorada? ¿Consideras que la estás pasando bien y te estás dejando te estás dejando pues que eso que te dejan golpeado, eso que te dejan pateado, eso que te dejan menoscabado, recomponerlo con la ayuda de alguien que sabe qué terreno pisa. ¿Eso estás viviendo o qué cuál es tu real situación con el chico con el que sales? No, yo mira, en toda mi vida he tenido relaciones largas toda mi vida. Cuando yo me involucro con alguien es porque realmente el sentimiento es profundo, no, yo he querido, yo lo dije alguna vez creo que en tus cámaras, en un momento me quise hacer esa bandija y no me sale, no me sale. Escucha, cuando conocí a Ángel ha sido algo especial que nunca de verdad me había ocurrido, es más, yo en un momento estuve un poco reactia a la situación porque yo no creía en ese tipo de amor, fugaz, rápido, intentivo. Además que tienes una década pues también viendo el mismo. Aparte los amores son diferentes, a veces dices sí, a veces... Todo va a ser novedad en este momento de tu vida porque estás acostumbrada a una dinámica que no se da más, entonces también estás dejando de entrar gente a tu vida, conociendo gente nueva, pero disfrutarlo, disfrutarlo, bueno, eso ya es decisión de cada uno, pero tú consideras entonces que sí estás enamorada? Sí, completamente enamorada y además agradecida porque es un chico bueno, es un chico paciente y es un chico que a pesar de nunca haber estado involucrado en temas de sarándula, está poniendo el pecho y soportando un montón de cosas porque cree y creemos ambos en nuestro amor y en poder seguir adelante con esto, ¿no? con mucha cautela pero siempre respetándonos desde el segundo uno cuando a mí me preguntaron yo lo blanqueé, yo dije que estaba saliendo con alguien porque yo a él lo respeto mucho y lo valoro tanto como él. De repente lo mismo le ha pasado ahora de repente lo mismo tú dices que nosotros ya vamos a saber cómo manejarlo ya sabemos cómo nos respetamos y ya desde el principio puso el pecho ¿cómo vas a hacer eso ahora con el trabajo, con las series, con las películas que tienes la una, la dos, la tres, la productora para trabajar sin ningún tipo de resentimiento luego de esta confesión que has hecho pública con Julián. Mira, yo te voy a decir una cosa después del terremoto vienen las réplicas. Hablaba a tu reportero es que lamentablemente este tipo de situaciones opacan logros yo hace siete años Rodrigo y siete años y porque que mi casa y porque que vamos la casa siete años y hoy, hoy, te puedo decir que el viernes se estrena la tercera de nuestras películas en Netflix como la primera productora peruana en tener tres películas en la plataforma a nivel internacional. Una trilogía. Y eso nadie lo sabe. Y la verdad me tristeza un montón. Bueno, ahora también con esto se ha robado la palma también esto ya y la tensión, ¿no? Pero bueno, ya que lo dices, difícil disfrutar también algo así, ¿no? Porque es un logro juntos pero están más separados que nunca con lo que acabas de confesar. Sí, o sea, es un logro que lamentablemente no podemos celebrar juntos con mucha pena pero yo sí me voy a abrazar y voy a decir todo lo que viniste trabajando durante todo. Con el esfuerzo que te ha costado. ¿Van a seguir trabajando juntos? No, no, no. Yo he sacado mi profesora sola con la que estoy haciendo el show con la que estoy haciendo todo esto y yo he escrito todo, ¿no? Bueno, no sé si saben que yo soy la guionista co-guionista de todas las películas. Entonces, bueno, nada, yo saqué mi profesora y voy a seguir haciendo lo que amo que es el cine, shows y todo. Porque hay que hacer eso, levantarse y dedicar el tiempo en vez de estar sufriendo dedicar a crecer como persona. Nadie muere de amor. Es verdad. Eso se los digo de todo corazón. Bueno, Yida, muchas gracias por haber respondido todas y cada una de nuestras preguntas por tu tiempo y por estas declaraciones que nos has elegido para hacer. Gracias, Yida. Y ahora, vamos con esta recomendación para ti. Ya es miércoles y mis miércoles son con sabor a McDonald's porque se activan las promos Buenasas de Mac Miércoles. McDonald's hoy nos trae unos descuentazos perfectos que no sabrás cuál elegir. Mira, si eres fan de las hamburguesas tienes dos hamburguesas cuarto de libra con papas a sólo 28 soles con 90 o si eres fan del pollo macrispy puedes pedirte seis piezas de pollo con papas y gaseosa a sólo 28 soles con 90 Pide hoy mismo tu promo Mac Miércoles favorita en todos los restaurantes McDonald's y también por delivery. Gracias, McDonald's. Paren todo porque ella vino a bailar vino a gozar y después de un tiempo y de haber hecho pública su separación Andrea Yosa presenta a quien sería su nueva pareja mira ahí la tienes Andrea Yosa que bueno míralo que guapa sale que guapa Andrea Andrea ¿cómo se llama? que bueno que se da tiempo para todo para su show para el amor para el trabajo ¿no? ¿no? Que feliz a Pablo se llama Pablo y muero con Pablo doble mérito también sobrevivir en ese canal de víboras y no perder el buen humor bueno y ahora llegó el nuevo Bonadol la cápsula blanda que contiene paracetamol 500 miligramos ¿cápsula blanda? ¿eso qué significa? significa que al tomarlo se disuelve más rápido y tiene un efecto más rápido que las pastillas comunes aliviando la fiebre y los dolores como el dolor de cabeza el dolor de espalda y los dolores musculares así que ya sabes toma la cápsula blanda de Bonadol y alivia el dolor y la fiebre más rápido y de Bonadol en las principales cadenas de farmacias y síguelos en Instagram como Bonadol Perú y recuerda que Bonadol es un producto de calidad Bonafarm gracias Bonadol volvemos en 4 minutos con 40 la mañana un seminarista un obrero con mis papeles que son vencias que no le dan para hacer